Entonces, para terminar, después de toda esta lista, tenemos algo de postre, Tartaleta de Cacao, que era de Belén Reyes Cadena. Belén Reyes Cadena también es una joven investigadora, ella estudió Gastronomía en el Instituto Superior de Gastronomía, pero también hizo el diplomado en Esgamex. Entonces, tiene toda esta inquietud de buscar la parte cultural de los platillos, y en este platillo lo que buscaba es otra forma de preparar el cacao de una manera atractiva o visual y de sabor. Música Música Primero vamos a nixtamalizar el maíz con cal, vamos a poner en una olla un litro y medio de agua, y se va a apagar la cal, que es esto, que cuando pongamos la cal en el agua, deje de soltar humo. Entonces, ponemos una cucharada de cal, lo revolvemos, y lo ponemos al fuego. Ya que está caliente el agua con la cal, se agrega el maíz, se mezcla bien todo, y se deja hervir durante una hora, para que el hoyejo despegue del grano del maíz. Después de haber dejado el maíz nixtamalizando durante una hora, se va a dejar reposar durante toda una noche, y este va a ser el resultado que vamos a tener. Ya se habrá despegado la piel del grano de maíz, y después, antes de utilizar, se va a lavar muy bien en una coladera, para quitarle todo el hoyejo, todo el residuo que soltó, y quede limpio en los granos de maíz. Y ya se pueden pasar a moler en el limitativo. Ahora, en cazuela de barro, que esté bien caliente, vamos a poner a tostar los granos de cacao. Hay que cuidarlo a estar moviendo constantemente, porque si no, se pueden quemar, y va a amargar la masa. Una vez que ya se tostaron los granos de cacao, tienen que quedar de esta forma, lo tostado que quede lo más parejo posible. Se dejan enfriar en una charola, y ya fríos, se pelan, para que queden de esta forma. Y ya pueden pasarse a moler en el metate. Ahora vamos a pasar a hacer el dulce de choconostle. Para esto necesitamos el azúcar, y el agua. Dejamos que se diluya muy bien el azúcar, con el agua. Misma cantidad de azúcar, misma cantidad de agua. Y ya que está bien diluido, agregamos el choconostle previamente pelado, y cortado en láminas. Ahora para la crema de chabacano, vamos a licuar el chabacano, con azúcar. Y solamente agua suficiente, para licuarlo. Ya que está empezando a hervir, se va a agregar el chabacano licuado. Ya que está bien incorporado, se va a agregar la maicena, que va a estar previamente diluida, en un poco de la misma leche. Y se incorpora todo muy bien. Y ya que espesó, se va a tomar, un poco de la crema, y se le va a agregar, a las yemas. Esto para atemperarlas, y que al momento de agregar a la preparación, no se coza el huevo, y por ende no sepa que es a huevo cocido. Y se agrega. Se va a dejar que llegue a 82 grados centígrados, o lo que es bien conocido como punto de rosa. Se puede verificar esto con un termómetro, o si no se tiene termómetro, se va a ver cuando se pase el batidor, que deja una rosa marcada en la crema. Y va a estar más espesa. Una vez que ya tenemos los granos de cacao tostados, el mixtamal limpio, y la canela tostada, pasamos a molerlos en el metate. Podemos ir intercalando los ingredientes, para que se vayan mezclando, conforme los vamos moliendo. Preferentemente ponemos primero los ingredientes más secos, que son los granos de cacao y la canela. Y después agregamos los granos de maíz, porque estos tienen más humedad, y van a hacer que la molienda sea un poco más difícil. Una vez que ya se molieron todos los ingredientes en el metate, que en ese mismo proceso también se puede agregar el piloncillo, para darle más sabor, ya el dulzor es al gusto de cada quien. Se tiene una harina como esta, pero a esta todavía le falta humedad para hacer la masa. Así que vamos a agarrar un poco de la harina. Y le vamos a ir poniendo agua, conforme lo vaya necesitando. Hay que tener mucho cuidado de no poner un exceso de agua, porque si no, ya no va a quedar la masa y no se va a poder hornear. Ya que tenemos la masa, tiene que quedar más o menos así. No va a ser una masa tan manejable, porque no es una masa común para hornear. Es normal que se cuarte, ya que la tenemos de este modo. En este caso yo voy a usar estos utensilios como moldes, pero se pueden utilizar moldes de tartaletas normales. Se van a engrasar. Y se va a estirar la masa. Si se les pega mucho la masa al rodillo o a la mesa, pueden usar un poco de maicena, para evitar que esto suceda. Y se va a acomodar en el molde. Más o menos que el grosor sea de medio centímetro. Así.